Enseñanza virtual de la investigación educativa en la carrera de educación inicial en la Universidad Nacional de Educación es el título de la presente ponencia de la autora Liliana de la Caridad Molerio Rosa. En los momentos actuales en medio de una pandemia epidemiológica que afecta a la humanidad se hizo necesario implementar modelos de enseñanza en línea a distancia o virtuales a través del empleo de plataformas digitales de aprendizajes que permiten preservar la integridad física de los actores del proceso educativo así como el desarrollo de una educación de calidad que responda a las necesidades crecientes de las sociedades. En la presente ponencia se plantea como pregunta de investigación cómo contribuir en la formación de competencias investigativas en la modalidad virtual en los estudiantes de noveno ciclo de la carrera de educación inicial de la UNAE. Como objetivo general implementar estrategias didácticas para la formación de competencias investigativas en la modalidad virtual en los estudiantes de noveno ciclo de esta carrera en esta universidad. El e-learning en palabras de vergara 2014 es la formación que se imparte mediante el uso de las nuevas tecnologías por tanto su distinción respecto con la educación tradicional se centra justamente en la enorme potencialidad y oportunidades que nos ofrecen las TIC para ser usadas como medio excelente para formar a las personas. En esta ponencia se asumen los elementos esenciales de la definición antes mencionadas al emplear las TIC como medios didácticos y culturales para la formación de competencias investigativas en los estudiantes de la carrera de educación inicial de la UNAE. Al reconocer el alto potencial didáctico como elemento facilitador para la reducción de las barreras de tiempo y espacio y potenciar la creatividad, independencia cognoscitiva y la innovación. En la UNAE y específicamente en la carrera de educación inicial para formar docentes investigadores se asume la modalidad e-learning para desarrollar los procesos educativos como una forma de aprendizaje con las características y potencialidades para satisfacer las crecientes demandas al proceso educativo que realiza la sociedad a las instituciones educativas como resultado del ascendente empleo e integración e integración de las TIC a la educación. Rojas 2015 en su artículo aspectos teóricos sobre el proceso de formación de investigadores sociales del libro de investigación educativa de Avero y otros autores precisa que la investigación es un proceso dialéctico ya que a través de ella busca reconstruirse en el pensamiento una realidad objetiva que se desenvuelve dialécticamente no de manera lineal ni mecánica. Es por ello que la enseñanza de la investigación en la carrera de educación inicial y específicamente en el noveno ciclo paralelo a uno se asumen los principios definidos por Rivera, Alonso y Sancho 2017 lo que establece en el principio el carácter constructivista y de activa colaboración del proceso de enseñanza aprendizaje mediante la modalidad e-learning la que está caracterizada por la capacidad para diseñar comunidades de aprendizaje diversas y de fácil acceso en cualquier momento y lugar tanto para la investigación como para la gestión del aprendizaje en el segundo principio se basa en establecer las diferencias entre el desarrollo de la educación a distancia tradicional y el e-learning en este sentido el e-learning es una modalidad de aprendizaje sustentada en las modalidades o bondades del internet la interacción en plataformas educativas en las que se usan las herramientas de las aulas virtuales que permite la creación de comunidades educativas entre los actores del sistema educativo para la formación de la personalidad de los estudiantes y el logro de los objetivos y destrezas curriculares el e-learning es el aprendizaje desarrollador mediante plataformas digitales que se impone por sus resultados a la enseñanza tradicional con las tecnologías de la información y la comunicación el tercer principio está caracterizado por el cumplimiento de las funciones de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad e-learning la función orientadora del docente es vital así como la función autónoma e independiente de los estudiantes es vertebradora para el logro de un verdadero aprendizaje significativo el cuarto principio caracteriza el e-learning y es esencializado por la selección de los propósitos y objetivos de la propia asignatura en esta modalidad una característica esencial es el asincronismo o sincronismo en el logro de los objetivos es decir el estudiante tiene la autonomía de participar en momentos sincrónicos o asincrónicos como mejor le resulte en su aprendizaje y en el logro de sus competencias investigativas los elementos teóricos revelados hasta el momento están en consonancia con la definición de modalidad de aprendizaje expuesta por los investigadores Rodríguez, Arce, Jorge, Covas, Juárez y Juan 2017 al definirla como la combinación de formas de aprendizaje que utilizan tecnología o internet como medio para enseñar a distancia la enseñanza de la investigación en este escenario también se caracteriza por el vínculo entre la teoría y la realidad y es que los problemas que plantea la realidad deben ser comprendidos con base en las teorías, métodos y técnicas asociadas a la metodología de la investigación educativa así como en el logro de competencias para su desempeño profesional con eficacia y calidad entre las que se incluyen las tecnológicas que son aquellas que permiten acceder al conocimiento y al uso de las nuevas tecnologías según plantea Jai 2013 es así que se diseñó un entorno virtual de aprendizaje en el aula virtual caracterizado por la interactividad didáctica a través del empleo de los chat, foros educativos, wikis, consultas, tareas educativas y esencialmente la herramienta taller compuesto por 14 clases y el uso de la metodología del aula invertida dentro de la metodología se planteó un diseño descriptivo y una muestra de 25 estudiantes del noveno ciclo del paralelo 1 de una población de todos los estudiantes del noveno ciclo de la carrera de educación inicial el entorno esencial fue el entorno de la universidad nacional de educación esencialmente el entorno virtual las principales intervenciones estuvieron a través de la observación participante la revisión de los productos del proceso pedagógico y la encuesta online el análisis se hizo esencialmente a través de la triangulación metodológica los resultados se tienen con la implementación de la modalidad e-learning en la asignatura de investigación educativa se logró que los estudiantes fundamentaran e implementaran el diseño, ejecución y validación del plan de investigación aplicaran herramientas tecnológicas en función de la investigación que les permitió recopilar, organizar y validar la información obtenida el crecimiento profesional de los estudiantes en la adecuada estructura y componentes que vitalizan el informe de investigación así como en los recursos discursivos empleados en la presentación de resultados y las adecuadas estrategias y canales de difusión del informe académico empleadas mediante la modalidad y vitalidad otro instrumento que avala la efectividad de la experiencia de aprendizaje mediante la modalidad e-learning en esta asignatura son los productos del proceso pedagógico en el acta de calificación que genera el sistema de entorno virtual de aprendizaje se pudo evidenciar que de una matrícula de 25 estudiantes del curso los 25 para un 100% de efectividad obtuvieron un promedio de calificaciones por encima de 9 puntos en el examen interciclo en la calificación final al sumar los promedios obtenidos en las evaluaciones del curso se corroboró que 11 estudiantes para un 44% obtuvieron calificaciones por encima de 9.5 elementos que revelan el alto nivel de calidad educativa alcanzado en la asignatura se aplicó un cuestionario a los estudiantes mediante la herramienta Google Form para evaluar la efectividad de las estrategias didácticas en la modalidad virtual y su contribución a los resultados obtenidos por los estudiantes en el trabajo de integración curricular se evidenció que más del 90% de los estudiantes asignaron la máxima categoría a la evaluación de las estrategias didácticas empleados resultados que validan las buenas prácticas mediante las tecnologías virtuales en el proceso de formación de docentes investigadores sustentados en los argumentos y resultados antes puestos ¿Qué significa lo hallado? El empleo de las técnicas como medios didácticos constituyen valiosas herramientas para la formación de competencias investigativas en los estudiantes de la carrera de educación inicial de la UNAI los datos presentados en el apartado anterior indican que la modalidad de e-learning posee un gran potencial didáctico al fortalecer la creatividad la independencia cognoscitiva la innovación en el desarrollo de las competencias investigativas de los estudiantes de noveno ciclo paralelo 1 en la asignatura de investigación educativa Como conclusiones se pueden plantear esta modalidad de aprendizaje sustentada en códigos TIC favorecen la creatividad, la interactividad, el desarrollo de habilidades comunicativas el trabajo en grupo así como la innovación en el desarrollo de los trabajos de integración curricular como evidencia de una formación investigativa de calidad además de aportar nuevos conocimientos teóricos prácticos en el proceso educativo para la transformación de la realidad educativa mediante la e-investigación y la propuesta de estrategias y soluciones innovadoras así como el empleo de las modalidades del entorno virtual de aprendizaje en las investigaciones y en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de futuros docentes investigadores y en la formación de futuros y en la formación de futuros las presentaciones de la formación universidad analistas de la formación visita a a a a a m a ca rata-c a